En este video te voy a enseñar cómo ser anónimo en Telegram. Para poder hacer esto, primero asegúrate de tener actualizado Telegram yendo a tu tienda de aplicaciones y allí buscando Telegram. Luego de hacer esto, abrimos la aplicación de Telegram. Aquí nos dirigiremos arriba de todo a la izquierda a las tres líneas y presionamos allí. Ahora vamos a dirigirnos a la opción de ajustes. Aquí vamos a ir a privacidad y seguridad. Y en esta pantalla tendremos varias opciones que podremos cambiar. La primera será aquí en privacidad, número de teléfono. Aquí te aseguras de que diga nadie para que nadie pueda ver tu número de teléfono. Y luego en quién puede encontrarme por mi número, pones mis contactos para que no te pueda encontrar por tu número de teléfono nadie más. Luego presionas en el tilde de arriba. Este último paso del tilde lo deberás hacer en cada una de las opciones que te mostraré. Luego vas a última vez y en línea y también seleccionas que nadie pueda verte. Y puedes ocultar la hora de lectura presionando aquí y nuevamente presionas en el tilde. Podrás hacer lo mismo también con la foto de perfil para que nadie pueda ver tus fotos de perfil. También puedes hacer en fecha de nacimiento, en tu biografía y de esta forma quedarás lo más anónimo posible en Telegram. ¡Y listo! Si te sirvió el video déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.